Hola amigos de UNO TV, yo soy Karla Bavir y soy fisioterapeuta. ¿Sabías que la base que soporta nuestro cuerpo son los tobillos? Por eso es muy importante cuidarlos, así que en esta cápsula te damos unos consejos de cómo hacerlo. Cuida la movilidad de tus tobillos realizando círculos hacia afuera y hacia adentro en las mañanas. Esto te ayudará como calentamiento. Recuerda que tu pie tiene tres puntos de apoyo, dedo pulgar, dedo meñique y talón. Presionando estos tres puntos, eleva la pierna contraria para trabajar estabilidad, mantén unos segundos y regresa a posición inicial. Trabaja fuerza en tobillos, elevándote en puntas, mantén unos segundos y regresa a posición inicial. Recuerda realizar estos ejercicios para cuidar nuestros tobillos y mantener estable nuestro cuerpo. Yo soy Karla Bavir y nos vemos la próxima.